...oficial, su precandidatura a la presidencia por el Partido Colorado para las elecciones del año que viene. Ojeda, con sus 39 años, se convierte así en el postulante más joven en competir en las elecciones de junio de 2024 y se suma también a las otras 5 precandidaturas dentro del Partido Colorado. ¿Cuáles son sus principales propuestas? Lo vamos a conversar ahora con Andrés Ojeda, precandidato del Partido Colorado. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. Contento de estar acá charlando con ustedes. Mirando lo anterior, mirando con preocupación esto de que los mayores de 50 tienen que hacer una suerte de pregunta en sus relaciones y vínculos. Habría que preguntarle a Pereira qué es eso, ¿no? Quedó rara la declaración, seguro. Sí, es verdad que, claro, no se sabe bien cómo fue la situación. No, pero no se sabe del hecho, eso que hay que preguntar. Los mayores de 50 tenemos que preguntar, que antes no preguntaba, no entiendo. Quedó un poco extraño. Perdón, me quedé con eso porque lo venía mirando con ustedes. Entonces, quedó poco feliz la expresión, seguro. Le preguntaremos a Pereira cuando... Por favor, quedó raro. Vamos a tomar nota sobre eso. Andrés, centrémonos en el tema que nos convoca. Esto también fue, esa chicana fue de tema que nos convoca, no la campaña política. Bueno, un poco. Vamos a focalizarnos en conocer por qué un ciudadano colorado debería elegirte a ti antes que alguno de los otros cinco candidatos que hay arriba de la mesa. Bueno, yo creo que esto, a ver, recién empieza. Creo que cada uno va a ir desarrollando un poco talante, perfil, ideas. A ver, para empezar, somos todos compañeros, somos todos colorados y tenemos un objetivo común, que creo que por lo menos es el que a mí me mueve, que es el de la reconstrucción partidaria. Yo vengo con la humildad del mundo a poner el primer ladrillo para que esto se reconstruya. Creo que el partido y el país se merecen una presencia colorada mayor, creo que tenemos una responsabilidad, no solo histórica, sino de futuro, para con lo que el partido significa para el país. Parece ADN vallista, esa socialdemocracia que se inventó en Uruguay y se llama vallismo, lo cual nosotros salimos afuera y decimos con orgullo. Creo que eso tiene que renacer y tenemos que renovar la esperanza en este proyecto, que la gente se pueda enamorar de esto, que no vote porque el padre era colorado, porque bueno, tengo esa responsabilidad, que vote porque esto le enamora. Y yo evoco un poco lo que fue la elección pasada porque en algún momento nosotros nos enamoramos de un proyecto y sentimos que en breve podíamos volver a ser gobierno, que creo que es lo que el Colorado necesita sentir. A mí me pone muy emocional, me mueve mucho esto y fue una decisión muy pensada, muy pensada porque en mi caso es el más distinto de todos, yo no vengo a la actividad pública, no vengo a un cargo de gobierno. A mí esto me implica un cimbronazo de vida importante, pero lo hago con el gusto del alma y creo que tarde o temprano me iba a pasar. Porque cuando uno tiene la vocación y las ganas de hacer algo, no está bueno que se lo reprima por cuestiones de repente a veces más lógicas o más seguras, sino que tiene que lanzarse por lo que sueña. Y yo sueño con un Uruguay más solidario, con un Uruguay más igualitario, con un Uruguay que piensa en ser de primer mundo en otro a largo plazo, que se imagina y se proyecta con ambición. Y me entusiasma mucho y creo que el Partido Colorado es un vehículo brutal para eso, lo ha sido siempre, lo ha sido siempre. Solamente tiene que lograr reclamar sus banderas, la que en algún punto, no sé si le han reseracado o ha dejado caer, pero creo que en algún punto tiene que reclamar algunas banderas que le son propias. Por ejemplo, la de la construcción del país, la de por qué no el escudo de los débiles, yo creo que ahí hay un camino a reformular. Y de vuelta, creo que este renacer colorado es la apuesta que tenemos por delante. ¿No sabés si se las sacaron las banderas o si las soltó? Yo creo que ahí algunas banderas ya ni las tenemos, cuando yo llegué ya ni las teníamos, yo tengo 39 años. Pero no es menor que alguien se las haya apropiado porque se las reivindicó para sí y el partido nunca las soltó, así el partido las soltó. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación que ese partido, que fue el histórico y el más importante que tuvo la historia del Uruguay en materia de estar en el gobierno, en determinado momento pasó a ser un partido de 12%, 18% con suerte? Sí, o en las encuestas de hoy de 4 y de 5, yo no le escapo a esto. Pero quizá un poco de todo, yo no reñigo que eso pueda ser así. Lo que sí creo es que el desafío que tenemos de hoy para adelante. Yo ayer estaba en el acto del obelisco y yo tengo 39 años, yo no era nacido cuando este acto ocurrió. Sin embargo, me emociona y me motiva a seguir adelante de una manera brutal, ver este tipo de situaciones y momentos en los cuales todos podemos confluir en un lugar. Creo que la política hoy reclama otro nivel de diálogo, salir de la crispación, salir de la guerra, salir de... No quiere decir no discrepar, ustedes me han visto acá discrepar con vemencia muchas veces, pero se puede discrepar con vemencia y no destruir todos los puentes, poder conversar. O sea, yo no me planteo no subirme a un escenario o a un estrado porque hay personas que de la izquierda arriba. Lo estás diciendo por lo que dijo Sebastián Dasilo. Pero con el cariño que le tengo, no somos iguales, ¿me explico? Yo creo que acá los diálogos son fundamentales. Vos te podés tener que... o sea, tenés que sentar con todo el mundo porque estas personas representan muchas personas y eso hace que valga la reunión. Entonces, no hay manera de que uno diga, no me siento a conversar. ¿Cómo usted va a hacer para sacar adelante un país si no conversa con personas que representan personas? Porque de última nos pondremos o no nos pondremos de acuerdo, pero conversar tenemos que conversar. Yo en ese sentido, quizá porque vengo de una profesión de mucho conversar, porque trabajé varios años en un sindicato que era mucho conversar, con una central sindical a veces media hostil, con la que había que conversar mucho. Y de las cosas se sale, sí peleando por las ideas, pero mucho conversando. Porque las transformaciones importantes salen de los acuerdos, no de las guerras. ¿Sos el único precandidato del Partido Colorado que reivindica la figura de Ernesto Talvi? De hecho, también sos el único precandidato del Partido Colorado al cual Ernesto Talvi llamó por teléfono para darle su apoyo. ¿Sos el heredero de Talvi? Yo creo que no va por ahí. ¿Te llamó para darte el apoyo? Me llamó para dejarme suerte y para decirme que era un buen camino y que él estaba a la orden para mantener... No lo hizo con otros. Bueno, según yo tengo entendido o no, habría que preguntarle a los otros, ¿no? Lo que sí digo, a ver, yo sé que esto de Talvi es de alta polémica, yo lo asumo. Lo asumo, creo que, a ver, muchos dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser que vos mantengas una conversación con alguien que se fue y de repente...? Entiendo que puede haber algunas polémicas con esto, pero nadie puede objetar que los que tenemos, tanto Pedro como Ernesto, son personas muy valiosas, con mucho para aportar. ¿Alguien tiene alguna duda de que la cabeza de Ernesto Talvi ha sido realmente importante en lo que fue, por ejemplo, la creación de un programa de gobierno de vanguardia en 2019? Si yo pudo seguir pensando con Ernesto Talvi, para mí es un lujo. Pero tu candidatura, entonces, ¿viene con el apoyo técnico de Ernesto Talvi? Bueno, a ver, yo no sé si eso va a ser así, veremos cómo sigue ahora. Lo que sí puedo decir es que las conversaciones han sido siempre de ida y vuelta bastante fluidas y si yo tengo un tema, le mando un mensaje. Che, ¿qué te parece esto? Y tengo un retorno del otro lado. Él sigue trabajando en investigación, está trabajando en el Real Elcano de Madrid, o sea, sigue investigando igual que investigado acá, o sea, tiene las ideas bastante frescas y de vanguardia. Mira el Uruguay todo el tiempo, cada vez que echarlo no tengo ni que explicarle en qué está la cosa porque sigue la prensa de acá constantemente. Para mí es un lujo poder mantener un ida y vuelta con Ernesto sobre los temas. ¿Y ese retorno te permitió conocer la explicación de por qué dejó el gobierno? Bueno, yo creo que esa explicación, yo he tenido conversaciones con él sobre esto, la han tenido otros compañeros también. Lo que sí creo es que no me toca a mí dar en público una explicación de alguien que no soy yo. ¿Pero sabes la explicación de por qué se fue? La que nos dio a todos cuando se fue a los compañeros que estábamos. Entiendo que podrá convencer a unos y no a otros, pero sí estoy convencido de que el hecho de que él haya salido no invalida que pueda dar su aporte hoy. O sea, son cosas distintas. La gente toma sus decisiones personales. La política no es un trabajo común, ustedes imaginarán. Tiene mucho de decisión y de convicción personal. En mi caso, yo les puedo decir con total convicción, yo no me voy a ningún lado. He estado siempre, he estado los últimos 20 años con la bandera en la mano y voy a seguir seguramente hasta el último día de mi vida con esta bandera en la mano. Porque estoy bien convencido de que es el camino para que el Uruguay mejore. Cuando vos mencionaste en el acto de lanzamiento que querías reivindicar el legado de Talvi, una de las cosas que llamó la atención es esto que estás haciendo ahora, tener que decir que no te vas a ningún lado. Porque fue lo que terminó ocurriendo con Talvi. Por eso llamaba la atención que alguien reivindicara el legado de Talvi. Bueno, ¿y qué Talvi está reivindicando el legado? A ver, para empezar, no solo por Ernesto, nuestros últimos dos candidatos han dejado la actividad política, Pedro y Ernesto. Yo creo que los dos son tipos valiosos que cualquiera de nosotros debería tener lo más cerca posible. Son gente que se ha formado, que tiene capacidad de gestión probada, que entiende y que ha pasado en algunos casos por lugares de gobierno o de otro tipo bastante importantes, que han generado programas, que han estado en instancias de todo tipo. ¿Por qué uno se amputaría a estas personas? Que estén o no estén, en mi caso, depende de ellos, no de mí. Esta puerta está abierta de par en par. Ahí te hago dos preguntas. Una, si tu programa de gobierno, que supongo lo estarás armando, lo vas a poner a consideración de Talvi, es decir, se lo vas a mostrar para ver qué opina y en base a eso incorporarlo, sacar cosas. Y lo segundo, si vas a buscar incorporarlo a tu fila, digamos, a tu precandidatura o eventual candidatura. Dos cosas. En cuanto al programa, el primer paso fue ir a ver el programa de 2019, que fue un gran programa. Yo trabajé mucho en ese programa en su momento y estoy bien convencido de que fue un programa de los mejores que yo he visto a nivel de la escena política en mucho tiempo, porque tenía un pienso de muchas cabezas técnicas detrás. Era uno de los focos centrales del programa. Y fue una de las cosas que a mí más me gustó de ese proyecto. O sea, acá va a haber un pienso país muy profundo y muy serio. Esto no va a ser panfletario, que es lo habitual en las campañas electorales. Hay mucha superficie y poco fondo. Esto va a tener fondo. Lo tuvo en todos los temas. Entonces, ir a ver el programa y pasarle raya a cada cosa en qué más o menos está lo que propusimos hoy, algunos años después, qué sirve de gente, qué merece ayornamiento. Y sí, obvio, las propuestas que pueda conversar con Ernesto, que sean de su metida, por supuesto que las conversaré. En cuanto a lo que él haga en el futuro, estará en manos de él ver cómo sigue esto. ¿Le ofrecerías un cargo político a Talvi en un eventual gobierno? A él y a Pedro, a los dos, por supuesto. ¿Has hablado con Pedro? Porque ya lo nombraste varias veces. Con Pedro hablo. Creo que Pedro está en una situación diferente, porque como hay cierta presión sobre su decisión, él es más parco a la hora de mantener conversaciones. Y yo se lo respeto, porque está en una posición de mucha presión. Y yo lo comprendo. Lo que es claro es que el proyecto que en 2019 enamoró no debería morir. Creo que en algún punto esa idea... ¿No murió ya? Ese concepto... Yo creo que no. Yo creo que no. ¿Cuándo se fue el capitán del barco? Bueno, a ver, obviamente a nadie le gusta que el capitán del barco se vaya. Está fuera de discusión. Pero creo que hay un concepto, una idea, que caminó en el pueblo colorado. Y creo que eso no debería morir. Y justamente, como te digo, yo sentí que esa socialdemocracia que llamamos vallismo empezaba a caminar en un rumbo. Y yo no estoy dispuesto a soltar esa bandera. Ahora, ¿qué te dicen de Ciudadanos cuando vos hablás de esta manera? Omitiendo que en realidad el sector que llevó la precandidatura de Talvi, luego su candidatura, fue Ciudadanos. Y ahí hay una base que queda, ¿no? Que son, digamos, gran parte de la bancada legislativa que había conseguido Ciudadanos. Sigue en Ciudadanos. Y bueno, tienen otra candidatura. Está bien. De hecho, ninguno me ha dicho nada al respecto. Ayer, de hecho, nos vimos con unos cuantos. Nadie me hizo un solo comentario. No están preocupados porque estés reivindicando el legado de Talvi. No lo sé. Esa pregunta es para ellos. No para mí. Bueno, ellos han tomado otra decisión para con Ernesto. Incluso han tomado otra decisión para con el nombre Ciudadanos, ¿no? Que ya un poco sale de la escena y hay otro nombre ahora detrás de la candidatura de Robert. Yo lo respeto. Creo que también es algo que en algún punto nos diferenció. Creo que en todo el discurso de Robert de Lanzamiento no hay ni una sola mención, ni lateral, a Ernesto Talvi. Que en algún punto es el que hizo posible que Ciudadanos tuviese todos los espacios de gobierno que terminó teniendo. Esto lo digo con el mayor respeto y el cariño que le tengo a Robert y a todos los demás, con quien, más allá de las discrepancias políticas que podamos tener, nos une la mejor relación humana como con el resto. Yo creo que nos merecemos un camino que nos enamore. Tuvimos una muestra de eso en 2019 y creo que no deberíamos renunciar a un proyecto realmente que nos entusiasme, como este. Creo que va por ahí. Ahora, vos decís un proyecto que nos enamore. Entiendo lo que decís. En determinado momento de la campaña electoral parecía que Talvi podía estar cerca de disputar un segundo lugar. Tampoco le respiró tan cerca, pero es verdad que sacó al Partido Colorado de los números que venía sacando. Ahora, terminó votando lo mismo que votó Pedro Borraverri en 2014, cuando termina después el tiempo dejando la política, ¿no? No ni hablar, yo no lo niego. Lo que digo es, más allá de los números fríos, creo que, yo hablo de mí, yo en algún momento sentí que podía volver a soñar con algunas cosas. Y creo que esa sensación es la que nosotros tenemos que lograr volver a ser, llegar al corazón de cada Colorado que dice, bueno, estamos volviendo a ser. ¿Y vos en qué sentís que, porque hasta ahora es el partido, el Partido Colorado que tiene más candidaturas arriba de la mesa, ¿en qué sentís que sos distinto? Que sos distinto a Robert Silva, a Gurméndez, a Tabareviera, a Costa Islara, en fin. Yo, francamente, me olvidaba... Perdón si me faltó alguno que... Seguramente sí, es un lío entrar acá nombrar gente. Yo me los estoy, me los anoté, tengo una pregunta a la que les quiero mencionar a todos y me los anoté. Es cierto que es un tema, básicamente, me siento el más distinto, como el que sale de status quo, porque tengo otra edad, no vengo del gobierno, no hay candidatura de menos de 40 años en el Uruguay. Reivindicás a Talvi. Hablé Ernesto, hice todo lo políticamente incorrecto junto. No sé si es tan políticamente incorrecto, perdón que te interrumpa. En el manual dice, no haga todo esto, porque a priori parecería ser que no paga, ¿no? Espere a ser más viejo para ser candidato, diga cosas más tradicionales, no nombre figuras polémicas, o sea, esas cosas que están en la etapa del libro, bueno, yo he decidido hacerla toda distinta. Alguien tiene que llegar a cambiarlo todo, es la única forma, es la única forma de que las cosas sucedan, con cimbronazos reales. Y vos sentís que vas a tener el apoyo como para, pensando en esto, ¿no? En todas las cosas que vos enumerás, en que es tu primer paso, digamos, en la política, en una precandidatura, pensás que vas a tener el apoyo como para intentar cambiarlo todo. Y bueno, eso depende, como siempre, de la gente. Digo, lo bueno es que la que pone piso y techo es la urna, y eso es lo que nos da a nosotros la posibilidad de competir. A mí que el resto de los dirigentes me digan, che, sos muy joven, no es tu momento, esa es la frase más repetida. ¿Te lo han dicho mucho? ¿Cómo, Pedro? Porque claro, quieren sumarte a filas de otro. Claro. Entonces, che, tenés todas las condiciones, pero no es tu momento, ¿eh? Tu momento es más adelante. ¿Eso te lo dijo Sanguinetti? No, 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 Sanguinetti en eso es mucho más, este... ¿Has hablado con eso? Sí, claro, por supuesto que sí. ¿Y qué dijo? Y Sanguinetti está en plan promover a todos los candidatos, porque aparte tiene un rol partidario institucional, que lo responsabiliza a promover a todos los que tengan ganas. Entonces, ustedes bien saben que más allá de lo que cada uno opine de Sanguinetti, él vive y muere por este partido, y por que este partido tenga futuro y continuidad. Y creo que en ese sentido él va a lograr ayudar a todos, incluso hasta los que hablan mal de él. O sea, creo que en ese sentido él ha sido muy amplio. Yo le agradezco, como siempre, digamos, la generosidad de su conversación, su aporte y su consejo. Obviamente, desde Jack, en la medida que no respalda a ninguno, él también tiene algunas equidistancias que mantener que no le permiten participar activamente de una campaña más que en otra. Entonces, por eso creo que siento que si yo no hubiera tenido un ok de Sanguinetti, me hubiera sentido por lo menos medio complicado para avanzar, y eso estuvo. ¿Cómo analizás vos que se va a dar la campaña en relación a dos o tres datos que tenemos en la realidad? Lo bajo que mide las encuestas, eventualmente eso puede modificar, pero vos sabés que el punto de partida es de una poca cantidad de personas dispuestas a votar el Partido Colorado, de arranque por lo menos, y muchos candidatos. Porque eso me hace pensar, bueno, si alguien con poca estructura tiene chances, en la medida que están tan divididos los apoyos, tiene chances de, bueno, conquistando algunas adhesiones, destacarse, o no, o las estructuras se van a terminar comiendo la competencia. O sea, por lo que pienso, Robert Silva, bueno, tiene la estructura de Ciudadanos, más allá que ahora el paraguas es Crecé, pero es Ciudadanos el punto de apoyo principal. Gabriel Mendes, lo mismo con la 15. Gustavo Zubía y Acosta de Lara están un poco más a la intemperie. Gustavo Zubía tiene la experiencia esa previa de lo que es Tercera Vía, y bueno, le permitió por lo pronto llegar a una diputación. Y Tabaré Viera tiene el apoyo de lo que era el forismo, y bueno, esa parte de lo que era ballistas. ¿Quién está detrás de la candidatura, Andrés Ojea? Por suerte hemos pescado de todos lados, porque uno por departamento ya hay, que nos puede acompañar en esto, de diversas procedencias. Yo aparte, como vengo de toda la vida, de estar en el foro, yo estoy en esto de que tengo 18 años. Aunque no sea la razón por la cual públicamente uno sale, que es mi actividad profesional, estoy en esta vuelta hace mucho tiempo. Fíjense que yo entré en esto en el 2002. Mi primera elección fue la del año 2004. No tengo que explicarles a ustedes lo que pasó con el Partido Colorado en el 2004. Estaba enamorado del Partido Colorado. A nosotros nos pueden decir muchas cosas, no que no tenemos convicción. Y por suerte, toda esta gente que nos vio estos últimos 20 años, desde armando un pasacalle, saliendo con una escalera, hasta pensando programas de gobierno y todo en el medio, hoy nos respeta y nos quiere. Entonces, mucha gente que cree, como yo, que el Partido Colorado o se renueva o se muere, es entender que acá podía haber una apuesta. Una apuesta de futuro, una apuesta de proyección, una apuesta de esperanza. Y se empezó a armar casi que natural cuando uno empieza a rodar. Yo ando por el país bastante, me gusta hacerlo, lo hicimos con las elecciones de jóvenes el año pasado, y la gente, che, ¿qué vas a hacer? Y bueno, ¿y vos me vas a acompañar? Esa es la pregunta que uno devuelve, ¿no? Y bueno, puede ser. Y empezó a rodar, y hay gente que era de Ballistas, gente que era de La 15, y gente incluso que era de Ciudadanos. Yo no he querido salir a hacer listas públicamente, primero porque me gusta que la gente se exprese sola directamente, y segundo porque, obviamente, después vienen las llamadas de todo el resto que tienen su poderío estatal para ofrecerle 50 cosas, ¿no? Que es lo que pasa incluso hasta con nuestros dirigentes en el interior, con el Partido Nacional, ¿no? ¿Qué es? Y vienen y le ofrecen cargos, cosas, no sé qué, te lo llevan. ¿Pero el Partido Nacional está ofreciendo cargos ahora? A ver, no es nada nuevo, ¿no? Los dirigentes nuestros que son buenos siempre son tentados por quienes tienen estructuras políticas para eso. Por eso creo que en algún punto, y como digo siempre, la coalición que viene tiene que ser una coalición distinta, ¿no? No tiene que ser un partido nacional con socios, tiene que ser una verdadera coalición de gobierno. Creo que ese es el mayor aprendizaje que tenemos, y en el interior nos tienen que respetar. ¿En el interior vos pensás que también tiene que ser así? Más allá de lo electoral, creo que el concepto coalición implica sobre todo que los blancos nos tienen que respetar, de otra manera. ¿Te sentís no respetado? En algunos aspectos siento que no nos respetan, en algunos lugares del país. Y creo que merecemos otro nivel de respeto porque nosotros hemos sido súper leales, súper directos y súper cumplidores en todo, y merecemos respeto. Y ojalá, ojalá, un mayor número en la urna nos permita mayor respeto y ojalá podamos liderar nosotros la próxima coalición de gobierno. Y a nivel de la coalición, digamos, de presidente, directores, ministros, han habido distintos integrantes de la coalición que se han quejado del funcionamiento. Pero creo que es el centro, digamos, la mayor crítica o aprendizaje que tenemos que tomar en cuanto a funcionamiento para el próximo periodo, para mí es que la coalición sea una verdadera coalición. Ya te digo, no un gobierno blanco con socios. No, no, esto es una coalición. Acá llegamos todos juntos y llegamos porque estamos juntos con un proyecto común. Entonces, hasta que no nos creamos eso, difícilmente podamos funcionar como coalición de gobierno. Esta es la primera instancia. Me parece que hemos logrado, por lo pronto, desterrar algunos miedos, que no duraba 15 minutos, que se rompía, que no sé qué. Bueno, con todos sus líos, llega hasta el final junta. ¿Lo has hablado con el presidente de la calle? Sí, claro. ¿Así directamente? Sí. ¿Y? Y en alguna medida siempre sostiene y valora este pico a pico que él maneja y está bien. Pero asume esto que vos estás diciendo. No, no, no. Ya que no, digo, pero francamente que en la calle el vínculo ha sido muy bueno. Hemos estado mano a mano varias veces. Siento mucha, como mucha horizontalidad. Capaz que es una afinidad generacional, una manera de expresarse, pero es una charla mucho más cómoda que con otros dirigentes. De hecho, en la última conversación le pregunté un millón de cosas porque es la única persona que conozco que encargaró una campaña electoral con 40 años. Entonces, por lo menos, algunos consejos y comentarios le digo, che, ¿cómo es esto? Porque no es normal. En el Uruguay, como ustedes saben, como dice un personaje de radio muy importante todas las mañanas, al Uruguay le gusta cambiar de riesgo cada cinco años, ¿no? Y chiste aparte, la realidad es que el Uruguay no está acostumbrado a votar personas jóvenes. No está acostumbrado a votar mujeres. Y como hay una frase de Novoa que acaba de asumir en Ecuador que dice, señores, no le tengan miedo a la juventud. Y creo que también aplica incluso para él. No le tengan miedo a cosas que realmente no son tan tradicionales. No hay ningún cuco ahí. Yo creo que a veces debemos medirnos por nuestras capacidades y por nuestras ganas y no tanto por las ganas que peinamos que si bien yo no no le quito valor a la experiencia, creo que nosotros podemos tener ese espacio en nuestros equipos técnicos, en las personas de trayectoria que nos acompañan. Pero bueno, nosotros venimos a aportar el dinamismo y el empuje de la renovación. No hay mujeres ahora que lo decís, no hay ni una sola mujer en la competencia del Partido Colorado. Terrible. La verdad, a mí me rompió la vista. Será porque yo ya vengo chipeado mirando eso de otra manera. Creo que también hay un componente generacional. Las generaciones actuales miran los espacios de mujer de otra manera. Quizá por eso me rompió la vista también lo de Fernando recién. Creo que fue una expresión no malintencionada pero que quedó un poco feliz. Creo que hay cosas que van cambiando con los tiempos y que algunos ya salimos programados de otra manera. Y si nos pasa a nosotros que tenemos, te miro vos porque tenemos una edad parecida de 40 o alrededor de 40, más les pasa a ver... Te mató, Nicolás, te mató. Te levantó las cejas, Nicolás. Está muy bien conservado, claro. Entiendo que parecemos de la misma edad. ¿Tenimos la misma edad? ¿Qué edad tenemos? 36. Estamos ahí. Están se asperador. Maté. Pero creo que en algún punto las generaciones incluso más jóvenes vienen incluso ya más programadas con esto. Con algunas cuestiones ya más igualitarias. Para mí está buenísimo. Y creo que el Partido Colorado debería empatizar con eso. Con una profundización en la agenda de derechos, con un Estado más presente, con una solidaridad más clara. A mí me súper entusiasma. Y lo digo y me entusiasmo más. Así que, nada. Dos apuntes que me llamaron la atención. Saliste fuerte con la publicidad, por lo menos publicidad digital, cartelería en calle, en este... Bueno, radio, no sé si televisión también. No vi, pero capaz que me lo estoy perdiendo. Contame. Nombre de sector, ¿no? Hasta ahora yo voy con Andrés, ¿no? No viste nada, no, es verdad. Ahí está. Y tampoco Andrés Ojeda... Está el Andrés Ojeda, pero no está el Andrés Ojeda presidente. No, a propósito. Yo creo que esto es con humildad y esto es una carrera de postas. Sin junio, no hay octubre. Esto es como cuando Uruguay va al Mundial, ¿vieron? Y dicen, che, Uruguay va a jugar la semi con Holanda. No, Uruguay va a jugar tres partidos de fase de grupo. Después el mundo será cuando juguemos octavos y después el mundo será cuando juguemos cuartos. Vos no podés llegar al Mundial pensando que vas a jugar con Holanda la semi. Pero vas a jugar en junio seguro. Yo el partido que tengo es el de junio y sin junio... Ah, pero ahí no debería tener el... Sin junio no hay octubre. Pero ahí no debería decir Ojeda precandidato, por lo menos. Yo creo que es autoexplicativo. Cuando tenés un cartel con un nombre no hay mucha vuelta para darle. A veces menos es más. Y que no tenga nombre el espacio porque eso va a lanzarse luego, porque lo están craneando, porque en realidad va a ser detrás de tu figura y quieren que se centralice todo ahí. No, seguramente sector haya llegado el caso. Creo que esto tiene sus momentos. Está bueno que le contemos a la ciudadanía que esta precandidatura existe y empieza. Creo que eso lo hicimos de manera fuerte tratando de mostrar que no por ser más joven o fuera de lo normal tenemos nada para, digamos, para ser menos que nadie con lo cual vamos a competir a la par de todo el mundo. Yo creo que esta interna está abierta y somos tantos porque no hay ningún super liderazgo excluyente. No está en lo verdadero y no está en los talvi. Hoy se abre de otra manera y creo que está bueno que seamos muchos y que le ofrezcamos a la ciudadanía muchas opciones. Además del electorado hay otro punto que se van a disputar por lo menos en la interna de estos seis precandidatos del Partido Colorado que son los fondos para financiar. Sos un candidato joven te han dicho que este todavía no es tu tiempo ¿te ves con la firmeza de poder captar fondos para financiar tu campaña? Bueno, eso creo que irá fluyendo en la medida de que esto siga avanzando. Yo no estoy tan preocupado por eso creo que se va a ir dando naturalmente. Creo que en la medida que las cosas avanzan y se empiezan a ver y empiezan a tener cierto entusiasmo detrás y eso es que ocurre los fondos fluyen detrás de eso. Y de última haremos la campaña que podamos con lo que tengamos. Creo que lo que empujan son las ganas y las ideas y que la gente te acompañe. Si eso está lo otro debería estar también y si no está veremos cómo nos arreglamos. En la interna bueno, tenés dos chances o ganas o perdés. En el caso de que perdieras te ves encabezando lista al Senado por ejemplo encabezando lista de diputados te ves en el Parlamento si el plan A no sale. Yo creo que es muy probable que estemos en algún tipo de lista del Senado después pero creo que de vuelta. En la carrera de postas hoy solo existe junio. Creo que el día que termine junio veremos qué viene después. Ojalá venga octubre. Eso sería lo ideal. Pero creo que esto es de vuelta. Yo juego fase de grupo y si llego a octavos charlo en octavos. Pero primero tengo que ganar tres partidos en el medio. Yo no puedo estar pensando tres pasos para adelante cuando tengo mi próxima final como dicen todos los jugadores de fútbol el próximo domingo que junio. Entonces nosotros tenemos un foco que es ese. Una vez que salga junio pensamos para adelante. Creo que de vuelta hay que ser más humilde en esto. Y creíble. Creo que ese es el camino. Yo vengo a decir con humildad vengo a poner mi ladrillo para que esto se reconstruya. Vengo a tratar de que el Partido Colorado vuelva a ser lo que fue y lo que yo creo que siempre ha sido. Para eso aporte humilde. Para eso competencia en la interna. Después de la interna vemos. Pero creo que el objetivo tiene que ser la reconstrucción partidaria. Partido Colorado fuerte es el que asegura un nuevo gobierno de coalición. Partido Colorado débil se termina en la coalición de gobierno en el poder. Y para el Partido Colorado fuerte ¿cuál va a ser tu aporte? Más allá de la candidatura ¿no? Porque Partido Colorado fuerte pero vos les digamos lo que hablamos un rato sobre Talvi. Sabés que en Ciudadanos el nombre Talvi duele todavía los abandonó de alguna forma o así ellos lo sienten sin embargo vos te alineás con ese nombre. ¿Cómo se reconstruye el Partido Colorado con algunas diferencias bastante marcadas? ¿Cuál es tu estrategia? Creo que justamente acá viene el rol de la composición y yo me veo muy cómodo en ese lugar componedor. Si el Partido Colorado va a ser fuerte es con todos. Es con todos. Es con todos. Y ahí todos tendremos que deponer de los conflictos que podamos haber tenido circunstanciales. Porque si vamos a construir para adelante uno no puede construir con resquemores y con problemas. Podemos tener discrepancias muchas. Ahora, que es con todos es con todos. Entonces, yo no tengo ningún periodo en decir que el día de mañana yo le ofrecería un lugar a todos. No me imagino un próximo gobierno liderado por el Partido Colorado que no le ofrezca espacio a todos. Después será opción de cada uno ver qué lugar toma. Obviamente, a ver, hoy la ciudadanía mira dos cosas centralmente. Una es llegar a fin de mes, no llegar al mercado y la segunda que no te roben y que no te maten. Ah, esas son las dos cosas que hoy nos tienen que desvelar a nosotros en materia de propuesta. Ayer se publicaron unos datos, yo vi, me rompió la vista el número de desempleo juvenil. Me rompió la vista. Creo que ahí vamos a tener que tener un foco importante de propuesta y el Estado muy presente para fomentar el aumento del empleo joven. Ahí tiene que haber, aparte, el número es idealmente distinto. Cuando uno desagrega el número de desempleo, el desempleo joven es pesado. Ayer incluso estuve en el Ministerio Interior con Nico Martineri y fíjense ustedes que este mes de noviembre se duplica la cantidad de homicidios que son por violencia. ¿Qué quiere decir eso? No son por rapiña y tampoco son por temas de droga, son actos de violencia. Se pelean en la cancha de fútbol 5, se apuñalan. Choca en el tránsito, dos balazos. Ahí tenemos una cuestión cultural difícil porque uno cuando es por rapiña puede prevenir, cuando es vinculado al narcotráfico puede tomar algunas acciones, pero cuando se produce en la vida normal lícita y se resuelve matando a otra persona, tenemos cuestiones de fondo. El número de homicidios el mes pasado es de 5 y este mes se va a 11 y todavía en noviembre no terminó del todo. O sea, si tendremos cuestiones culturales y si será importante ocurrir por cuestiones de prevención. Yo miraba ayer a Diego Sanjurjo en esta mesa y la verdad fue una sonrisa de oreja a oreja porque ver materializado proyectos que nosotros propusimos en esa mesa interpartidaria como lo fue por ejemplo el de los interruptores como lo fue la policía comunitaria orientada a problemas la verdad que ver que el partido hace aportes concretos y que van a la realidad que son cosas que uno genuinamente cree que pueden transformar algunas realidades y que son cosas distintas porque haciendo lo mismo no se consiguen resultados distintos creo que el rol de esta generación es cambiar algunas cosas es pensar afuera de la caja y en ese camino vamos así que yo estoy bien contento de encarar este camino bien contento del aporte que podamos hacer y con toda la esperanza de que en junio tengamos un partido colorado parado en cancha que mira octubre a la par del resto muy bien Andrés Ojea precandidato del partido colorado muchas gracias a ustedes muchas gracias ahora cuando son las 9 y 37 vamos a ver como sigue el tiempo